Si su hijo está en noveno año del colegio en este 2022 y le gustan tanto las matemáticas como las ciencias, ingresar al Colegio Científico de Pérez Celedón es una muy buena opción. Precisamente este centro educativo se encuentra en proceso de admisión para el curso lectivo 2023. Los estudiantes pueden realizar el proceso de inscripción solicitando el formulario de admisión en el centro educativo que está ubicado en el campus generaleño de la Universidad Nacional. Además pueden solicitar información vía WhatsApp al 60 16 69 37. Comenzamos proceso de admisión para estudiantes de noveno año que vayan a desear ingresar al Colegio Científico de Pérez Celedón confiando en que nuestros estudiantes que vayan a hacer el proceso podamos atenderlos como todos los años ofreciéndoles nuestros programas de becas, de financiamiento, de alojamiento para que ellos puedan vivir por acá y estudiar en el Colegio Científico. Así es que invitamos a los estudiantes que se acerquen al colegio, que se acerquen a nuestras redes sociales, que busquen la información, que nos manden un mensaje vía WhatsApp y que puedan tener cuanto antes el material de práctica. Son estudiantes que les gusta la ciencia, la ingeniería, las matemáticas que están en noveno año, que tienen notas de excelencia, notas de 85 en adelante y que quieren vivir una experiencia un poco más retadora en el mundo de las ciencias y las matemáticas. El 16 de septiembre de 2022 será el último día para inscribirse y el examen de admisión será el 7 de octubre. Bueno, iniciamos en agosto, las inscripciones son entre agosto y septiembre, el 7 de octubre, que es un viernes, el primer viernes de octubre vamos a hacer examen acá en Pérez Celedón, donde vamos a tener estudiantes de los diferentes cantones de la zona sur del país. Cabe indicar que este año los estudiantes de décimo nivel del Colegio Científico de Costa Rica, Universidad Nacional C de Región Brunca, realizarán una feria informativa para el proceso de admisión 2023 que se llevará a cabo el sábado 3 de septiembre a partir de las 8 de la mañana.